Con diferentes instrumentos y el talento de artistas locales, se llevó a cabo en las últimas horas una protesta pacífica frente a la Alcaldía Distrital, debido a que según los artistas locales no están recibiendo apoyo a las escuelas de formación artística por parte del mandatario local. Y estamos en esta tarde desarrollando una manifestación muy pacífica y respetuosa, llamando la atención principalmente del señor alcalde para que nos escuche, ya que a través de la Secretaría de Cultura no hemos podido unificar las tareas y vemos que las maneras como se desarrolla allí, esas inversiones en la parte económica, en la parte de la cultura, no llenan las necesidades reales que hay en el sector y queremos realmente articular con las políticas públicas que se están desarrollando para que así podamos beneficiar a ese grueso de la comunidad, principalmente a los niños y jóvenes de nuestra ciudad. Estos músicos son claros al solicitar mayor atención en sus agrupaciones para fines de entretenimiento en eventos de la ciudad. Lo que pasa es que hay una figura que se llama la Cefac, que nosotros la respetamos y queremos apoyarlas, pero nosotros como tal somos escuelas ya organizadas que traemos una trayectoria de muchos años y desafortunadamente no son reconocidas en esa labor que hemos hecho tras cegar, tras año, tras año. Entonces queremos que esa política que se creó a nivel de la institucionalidad, como son las EFAC, podamos articularlas de igual manera con el trabajo que hacemos a través de las escuelas de formación, sin que con ello vayamos nosotros a perder la autonomía y que de igual manera nuestro reconocimiento para las escuelas se han tenido en cuenta porque todos le estamos aportando a desarrollar el bien común para todas las comunidades. Estos artistas seguirán haciendo el llamado de atención frente a esta situación en escenarios similares, en donde esperan sean escuchadas y atendidas sus peticiones para beneficios de sus escuelas de formación artística.